...dentro del domicilio, y otra que es una ONG, Fundación Merijón, acabo de hablar, los profesionales fueron a cargo de Merijón. Entonces, esta Fundación Marte Arena también lo puede colaborar en una segunda instancia, porque hay cursos de cuidadores, cursos de diplomaturas, o sea, le va a dar, si ustedes quieren seguir un camino, les voy a ofrecer un poquito más de contenidos para que ustedes vayan cada día aprendiendo un poquito más sobre eso. ¿Puedo saber quiénes son cuidadores de familias, personas que están cuidando familias? ¿Sí? Muy bien. ¿Y el reto es que están trabajando de esto? ¿Sí? ¿Quiénes trabajan? Ah, una de las cantidades. Muy bien, entonces les va a venir bien perfeccionarse, ¿eh? Continuar con esto. Porque sinceramente, esta es nuestra primera experiencia exitosa, la verdad que 40 personas han quedado sin cupos, que ya vamos a repetir todos los meses. Pero a nosotros nos enriquecería muchísimo que cada uno de ustedes nos pueda decir, o las personas que quieran, nos puedan decir qué les gustaría que no hayan encontrado en este curso poder tener para la próxima vez. Porque vamos a dar otro curso igual a este, que no va a ser obviamente para ustedes, va a ser para un grupo de gente que no pudo inscribirse. Pero después sí ustedes van a estar invitados nuevamente sobre la base de un menú, de un programa, que sea distinto contenido, ¿eh? Nos ha quedado muchísimo por ver, pero tampoco se puede hacer todo en una sola jornada. Entonces, pero quisiera que sean críticos, ¿eh? Díganos, por favor, alguna persona, ¿qué le hubiera gustado ver o qué le parece que tendríamos que modificar para este curso para ser cada vez mejor? ¿A ver? El diatrismo de la teleontología. Y una parte que nos encargamos nosotros es la de proyecto de vida, para que las personas que hoy día viven mucho más tiempo puedan hacerlo con una calidad de vida aceptable, socializado, no aislado, activo, no sedentario. Es solo secreto para un envejecimiento exitoso. Entonces, que la persona todos los días tenga un proyecto de vida estingulante, constructivo, edificante, es nuestra responsabilidad. Y tenemos muchísimo para ofrecerles. Entre otras cosas...